Telepacífico y la Universidad Autónoma de Occidente presenta La Universidad Autónoma de Occidente Cuando uno es joven pensar en el futuro puede causar inseguridad o incertidumbre Pero siempre es necesario que sigamos soñando para alcanzar lo que queremos En Colegiando nos fuimos a la institución Juan Ladrilleros En donde les mostramos a los chicos de Buenaventura Cómo serán ellos los que marquen su generación en el futuro Hola mi nombre es Aira Yarizas Prilla Y soy la personera de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros En el día de hoy les voy a presentar mi normal, vamos Este lugar es muy significativo para nosotros los normalistas ¿Por qué? Pues como todos saben Nosotros estuvimos bajo la dirección de las hermanas terciarias Capuchina Durante todo el tiempo que ellas estuvieron aquí Ellas residían en este lugar Pues para los normalistas es muy importante eso y le tenemos mucho respeto En este lugar se llevan a cabo prácticas del ciclo complementario ¿Qué es el ciclo complementario? Pues es cuando uno termina la formación básica Aquí en la Escuela Normal uno sigue dos años Donde uno sale formado como maestro para la básica primaria Nosotros en nuestra normal nos identificamos por resaltar nuestra cultura A continuación les presento nuestro espacio cultural Este pequeño espacio se llama identidad cultural Donde pueden encontrar lo que son artículos de música de nuestro pacífico Lo que son sombreros, lo que utilizaban nuestros ancestros Hoy además de ser un día normal se está realizando la feria de las universidades Vamos a ver que están haciendo los estudiantes Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Qué te parece este proceso que está llevando a cabo el día de hoy? Pues muy interesante porque así podemos conocer muchas carreras Las cuales están en la universidad y poder escoger a qué queramos ¿Ustedes qué quieren estudiar? Pues yo quiero estudiar psicología Porque sé dar muchos consejos, escuchar a las personas Y darles algo positivo para la vida Con administración de empresas, ¿tú qué le aportas a nuestro puerto de Buenaventura? Bueno, primeramente si se me dan las cosas Tendría una fundación para niños Siendo comunicadora social yo le podría brindar a Buenaventura Abrir muchas puestas como en el deporte, en la cultura Y dar a conocer al mundo cosas que no han visto de mi ciudad Me gustaría estudiar Derecho porque creo que es la manera De que nosotros los jóvenes podamos cambiar la ciudad Y podamos transportar nuevas ideas que nos ayudan a nuestro crecimiento personal y social En nuestra ciudad Y con esto descubrimos nuestro poder y marcamos nuestra generación con Tiempo Real Con la ilustración y el periodismo se puede generar un punto de vista de un hecho determinado O incluso hacer una divertida crítica Y es esto exactamente lo que hace la Che con esa destreza La ilustración Dibujar para mí significa todo Es mi vida Es la cosa que más me mueve desde que soy niña Es lo que siempre me ha llenado hacer Es lo que podría hacer sin que me pagaran Hola, soy Cecilia Ramos Firmo como la Che Soy humorista gráfica y humorista política Y este es mi perfil para Tiempo Real Yo de niña era como más bien solitaria O sea, en mi casa no había más niños Entonces era tal vez con una de las cosas con las que me entretenía Era con el papel y con el lápiz Yo me llamo Cecilia y me dicen Chechi, de cariño Entonces hay una amiga que me dice Che A veces me saluda y me dice Hola Che Y me pareció muy sonoro Y le puse así y al principio no pasaba nada La verdad, muy pocas cosas Pero un día decidí hacer un dibujito muy rápido En un taquito de papel que tengo al lado del escritorio Y me dibujé a mí misma haciendo algo Lo monté rápidamente en el computador Le puse un fondo de color Y lo monté en la página Y a la gente le gustó Entonces yo estaba como ¿Qué haces? Y mi esposo me dijo Eh, ¿por qué no haces otro mañana? Y así al día siguiente Y al día siguiente Y por eso llegó mucha más gente Y era muy simple, era yo Era yo dibujándome Es un autorretrato cómico de mi vida Hace dos años largos ya Empecé con El Espectador Le presenté mi portafolio en un festival a un editor Y finalmente había pasado como Había salido alguien del espectador Y quedó un espacio Y entre yo El mismo espectador me llamó Para trabajar en la revista Cromos Porque había como un cambio de dirección Digamos así Y me llamaron para participar con la CHE Este libro se pudo imprimir Por el apoyo de la beca de estímulos Cali 2018 El primer libro también lo publiqué Con el apoyo de la beca de estímulos Cali Que han sido súper cómodos Está fresquito mejor dicho Está calientito En el humor gráfico hay muchísimas mujeres en Latinoamérica trabajando Son mujeres hablando de su propio mundo De su propia vida Y cómo sienten la realidad Y riéndose de sí misma De su rol como madres Como esposas Como hijas O como simplemente mujeres que no quieren tener hijos Necesitamos esa visión Es la mitad de la población A los jóvenes que quieren ilustrar Seguramente ya han seguido ilustrando toda la vida Solo no paren No se juzguen demasiado a lo que están haciendo Porque es la primera cosa que uno lo para Es pensar en la mirada de los demás Sobre el trabajo de uno Y pensar que hay mucha gente que hace cosas increíbles Y que uno no debería juzgar Si simplemente hacerlo Y así uno saca su propio estilo Que es la segunda preocupación De un ilustrador cuando va a salir Como al mundo Ya porque lo hagas tú Ya es su propio estilo Y si un extranjero viene a nuestra ciudad Pues que la conozca completa Desde la gastronomía Hasta las costumbres que tenemos Por eso hoy nos fuimos con uno de esos extranjeros Para enseñarle que regatear Caleño que se respete Siempre que va a comprar algo Dice la siguiente frase Ay, hazme una rebajita Y yo, William, desde México Me sumo al reto Vamos a ver cómo nos bajas Cuéntame, ¿qué te trajo a Cali? Pues vengo de intercambio académico Ahorita estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Occidente Estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo Allá en México estudio Ciencias de la Comunicación ¿Y por qué escogiste venir acá? Porque ya tenía amigos que había conocido en México Y me daba mucho gusto poder verlos de nuevo Y eso fue lo que me trajo a Cali Además de que me habían dicho que era la capital mundial de la salsa Y me llamaba mucho la atención Cómo se vivía aquí la salsa Y la cultura colombiana ¿Y ese qué costo tiene? Este vale 18 ¿18? ¿Y cuánto es lo menos? De Colombia ¿Y cuánto es lo menos? 15 ¿15? Es que creo que no llevo a 15 Colombiana Pero me lo quiero llevar Hola ¿Qué precio tiene este libro? ¿10 mil? ¿10 mil? ¿Y cuánto es lo mínimo que me lo dejo? Pues 35 mil pesos Porque es que un sastre por vano Que sea en cualquier capital de Colombia Le cobra 30 pocos Le chula Y o sea, o sea, platela Yo compro promociones y vendo promociones Soy don Arturo, el de la calle Aquí le muestro la tarjetita Y lo bueno, no soy celoso Compra y venta Donamos sangre Empujamos carro Juramos enfaldos Servimos desviadores Inflamos costales Hacemos entierro en Bolqueta Y vendemos hasta una loca Pareñada con viruela ¿Eh? ¿Qué tiene para vender? ¿Qué vende? ¿Qué fabrica? ¿Qué hace? William, si ves, aquí como se sabe regatear También se sabe vender Perfecto Bueno William, y ahora Vinimos a la Loma de la Cruz Que es donde puedes encontrar Todo tipo de artesanías Y es muy característico de la ciudad de Cali Ah, ok, perfecto Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado de la ciudad? Ay, sin duda yo creo que las zonas verdes que tiene Yo creo que Cali es una ciudad que ha respetado todavía la naturaleza Y a donde quiera que vas, en cada esquina siempre vas a encontrar un árbol, vas a encontrar un jardín Muy cuidado, creo que Cali es una ciudad muy limpia Yo creo que eso es lo que más me ha gustado, su naturaleza que tiene ¿Qué es eso que vas a extrañar más de Cali? Sin duda yo creo que el hulo es algo que va a extrañar bastante Voy a extrañar mucho a los amigos que he hecho Son muy amables ustedes como caleños Voy a extrañar mucho San Antonio Me gusta mucho estar ahí Creo que te transmite mucha tranquilidad Estás en contacto igual con el pasto, con los árboles Y yo creo que también voy a extrañar a los profesores de mi universidad Bueno William, ya te enseñé cómo regatear en el centro Ahora es tu turno Ok, perfecto Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Se llama sombrero volteado Volteado, o caña flecha Y este es caña flecha Sí, es de caña flecha Bueno William, ¿cómo te fue? Bien, fíjate que me rebajaron 5 mil pesos por cada una de las sandalias Entonces yo creo que me fue súper bien Bueno, ya sabes para qué sigas regateando en Cali Sí, ahorita creo que me voy a seguir regateando aquí en el mercado de las artesanías Vamos a ver qué más me voy a llevar Bueno, vamos Vamos William, ¿cómo escribirías a Cali? Como una ciudad muy calurosa Una ciudad de mucha rumba Una ciudad donde se respira el aire fresco Una ciudad donde sientes el calor del sol Donde sientes también el calor en cada baile que ustedes hacen Me voy a llevar la salsa, me voy a llevar el reggaetón Y me voy a llevar cada sonrisa y cada baile que ustedes me han brindado Ah, qué lindo Ojalá vuelva Ojalá Y ahora les mostraremos la nueva sección de nuestro programa Hoy hablaremos de cómo las personas que vienen de otra región o país se incluyen a nuestra ciudad Esta es la nueva sección de Tiempo Real Somos TR Hola, soy Catrina Giraldo y soy de Granada, Antioquia Hola, mi nombre es Lina María Hurtado Mosquera y soy de Buenaventura, Valle del Cauca Hola, yo soy Karen Falla y soy de Calarca, Quindío Hola, soy Diego Marín y soy de Popayán Hola, yo soy Karen Vélez y vengo de Armenia, Quindío Me he sentido discriminada por ser de Granada, Antioquia Desde los cinco años mis padres fueron a la ciudad de Buenaventura Debido a causa de la violencia que había y el desplazamiento forzado por parte de las guerrillas de las FARC Cuando estaba en primer semestre Algunas personas pensaban que todos los bonaverenses estábamos inmersos en medio de las casas de pique Al venir de un pueblo pequeño, pues cuando uno llega a una ciudad, la gente de aquí tiene como el concepto de que los pueblos son como con casitas antiguas y que todos vivimos igual Entonces me empezaban a mirar feo o como a criticar mucho la forma en la que yo decía Y dicen como que, no pues, todas las personas del Cauca son guerrilleros Empezaron a insultarnos, a decirnos como que esto no es pueblo para blancos, esto es pueblo para negros Ustedes no pueden estar aquí, nosotros siempre hemos sido sus esclavos Entonces es como que te preguntan, como que hay allá también, hay yo que sé, edificios de más de 10 pisos o cosas así, o sea Más adelante yo tuve discriminación en mi colegio, entonces me decían como que, tú por qué estás aquí, tú no deberías estar aquí, tú eres paisa, tú no eres negra En ese momento sentí impotencia porque sentía que era complicado enfrentarme a estos mitos que tienen las personas Pues se siente como feo que crean que al venir de pueblo uno es diferente o pues no sé, que hace cosas diferentes a las que se hacen aquí Al principio pues siempre es una recocha, pero después cuando se vuelve repetitivo es incómodo Yo digo que, o sea, para las personas que discriminan, que se tomen el tiempo de conocer a las personas Antes de realizar algún tipo de comentario, pues piensen en la afectación que se pueda tener en las otras personas Primero como que entendamos que todos venimos de contextos diferentes y que nos demos la oportunidad de conocernos antes de hacer bromas y cosas de mal gusto Es importante tener respeto a los demás que no saben qué heridas puede generar en esas personas a partes de las que ya tienen Somos personas que deberíamos tratarnos igual, no importa la edad, el género, el estrato socioeconómico, la raza Por dentro podemos estar destrozados, pero por fuera podemos aparentar cosas en las cuales muchas personas nos han hecho daño Simplemente es saber que vos no tenés nada de malo, ser como apropiarse de su región y saber que lo que importa es lo que vos pensás de vos Que sean fuertes, que sean pujantes, que siempre tengan conciencia de dónde son, de dónde vienen Y que no se dejen sumergir en medio de lo que se dice, sino que se mantengan dentro de lo que realmente es Cada uno sabe de dónde viene y las situaciones que ha pasado y pues eso no tiene por qué afectar Más bien, como que defiendan de dónde vienen y su cultura y que no se dejen influenciar por lo que dicen los demás Porque todos somos Colombia, todos somos TR El plástico, aunque es un material que nos sirve para muchísimas cosas, lamentablemente es dañino para nuestro planeta Por eso Plástico Infinito decidió alargar la vida de este componente para usarlo una y otra vez En materiales que van más allá de lo tradicional A pesar de ser un material increíblemente versátil por su cantidad de usos El plástico representa una de las mayores amenazas para la conservación del medio ambiente En los años 50 se producían solo 2 millones de toneladas Hoy son 330 millones Una cifra desalentadora que ha afectado a más de 100.000 mamíferos en todo el mundo Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta problemática? Este proyecto surge yo creo que en la convergencia de varias iniciativas Lo que busca es visibilizar el plástico como un recurso a través de un proceso de transformación local Con una maquinaria que hemos construido de un proyecto de código libre que se llama Precious Plastic Entonces las máquinas las fabricamos nosotros y lo que generamos son como actividades o talleres En pro de mostrar un proceso de transformación real Entonces generamos como una experiencia directa de reciclaje Para que las personas sepan realmente cómo se puede reciclar y convertirlo en un objeto, digamos, útil Decidimos trabajar con el plástico porque es un, digamos, un elemento que está generando un impacto ambiental Muy grande en todos los espacios ambientales de nuestro territorio Sobre todo en las cuencas hidrográficas, ríos, mares E intentamos como generar una nueva visión de este material No es una basura, no es un desperdicio, sino que es un recurso Según cifras de BBC News, en el mundo se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico virgen De las cuales 6.300 son residuos El 9% de este material se recicla El 12% es incinerado Y el 79% es acumulado en ríos y mares En el mundo de los polímeros hay como dos grupos grandes Están los termoplásticos y los termoestables Los termoestables no se pueden volver a derretir para procesarlos y reciclarlos Y los termoplásticos son los que se pueden aplicar a una temperatura Derretirlos y transformarlos de nuevo Entonces la mayoría de plásticos que encontramos están del 1 al 7 Y esos generalmente son los que reciclamos nosotros Estamos como en esa experimentación de moldes, materiales, temperatura y maquinaria y procesos Por ahora hemos sacado muchos llaveros con diferentes formas relativas como a la ciudad de Cali y al Pacífico Estamos experimentando sacar una tabla skate pequeña Con láminas hechas con tapitas de gaseosa Entonces de esa manera tu puedes tener como otra sensibilización frente al reciclaje Y ver realmente que si se puede hacer algo Y también para resignificar un poco la labor de los recicladores Que es súper importante en nuestra ciudad TR Verde te da algunos tips que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno Primero, reduce el consumo del material evitando comprar botellas de agua o bolsas plásticas Segundo, separa el material por color y tipo Tercero, entrega el plástico a organizaciones que lo transformen o reciclen Yo considero que es importante liderar estos procesos de reciclaje Porque estamos en un momento crítico y también importante En donde los niveles de contaminación ambiental ya están en los más altos Es casi obligatorio para todas las personas reciclar desde el punto de vista de conciencia ambiental Estamos como utilizando muchos recursos y gastando y gastando y desechándolos simplemente Y estos recursos están perdiendo Estamos como explotando demasiado al planeta Y no le estamos dando como una segunda oportunidad Con el ánimo de venir a los jóvenes al deporte, las artes y la cultura Paz al Barrio se unió a la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana Para pintar un muro que antes definía las fronteras invisibles Y hoy ya se quedó como arte Hoy tenemos una actividad aquí en Charco Azul denominada para nosotros Paz al Barrio Paz al Barrio es una estrategia que tenemos para promover la paz y la cultura ciudadana en los territorios Es una estrategia que le apunta a que las comunidades tengan herramientas para tramitar de manera pacífica sus conflictos En este momento Charco Azul está pasando por un ambiente bueno Estamos trabajando con proyectos para que los índices de violencia en el barrio bajen Hoy nadie son todos los días de la fe O mi bien, mi miércoles y bien me vea Lo que queremos hacer es llegarle a la comunidad con diferentes alternativas de trabajo Que estén para los niños, que estén para los adultos mayores, que estén para la comunidad en general La gente acoge muy bien esto porque les gusta que se vean cosas diferentes Que cambiemos un rato de silencio por un rato de alegría Integremos a los niños que es nuestra semilla Y queremos que ellos se lleven esa imagen de que si se puede hacer desde la parte juvenil y desde la parte social Por un lado tenemos el tema de La Paz es mi cuento Que es un proyecto que trabaja con los niños de 8 a 12 años Trajimos la publicación y en ella van a encontrar actividades para realizar Y el concepto de que es paz para los niños Tenemos también las actividades de la ruleta Medítele a la Paz Donde las personas de cualquier edad pueden participar Y al rodar la ruleta trabajan sobre un concepto Se comprometen con la paz en lo local, en lo cotidiano Y reciben un sticker para recordar su compromiso Tenemos también el tema de Paz, el personaje de la esperanza Que es una muñequita que se elabora con retazos de tela Y que lo que quiere hacer es que cada persona la construya con un significado de paz y de esperanza Para su vida y para su territorio Está Graficalia y este es un aspecto muy importante Porque Graficalia está haciendo la pintada de un mural A la entrada del barrio en articulación estratégica con EMAS En alianza estratégica con EMAS Y este mural apuesta también a que los chicos o los jóvenes Que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el sector Puedan participar de un espacio donde ellos pintan Y donde dejan un mensaje de paz Y donde queremos contribuir a la apropiación del territorio El graffiti es una herramienta muy poderosa para los jóvenes En realidad está llamando mucho la atención en este momento de la comunidad Entonces es muy fácil llegar con este tipo de técnicas Y comenzar a hablar temas que son un poco más difíciles De trabajar con otro tipo de proyectos Estos espacios primero permiten que la comunidad pueda tener Digamos una llegada masiva de institucionalidades Que estas institucionalidades puedan recibir lo que la comunidad necesita Poder ofrecer información más clara Y efectivamente cuando nosotros entregamos información Y entregamos actividades donde las personas pueden reflexionar En torno a lo que hacen en el tema de paz Y a cómo la pueden construir Pues creemos firmemente que eso aporta la convivencia en el territorio La paz es sentirse bien Poder pasar momentos alegres Poder estar comunicado Porque si hay una buena comunicación todo va a estar bien Entonces donde hay una sociedad junta hay paz Y así es como día a día intentamos marcar tu generación En este programa de jóvenes para jóvenes Mostrando las artes, destacando el deporte Y cuidando el medio ambiente Si te perdiste el programa de hoy Lo puedes revivir en nuestro canal de YouTube Y si tienes alguna duda o sugerencia Nos puedes escribir en nuestras redes sociales O correo electrónico Esto es tiempo real Marca tu generación Marca tu generación Marca tu generación